Manifestantes judíos dentro del Capitolio de Estados Unidos en defensa de Gaza. Comenzamos con el vídeo. Y es que un grupo de manifestantes judíos se ha congregado este miércoles en el interior de un edificio de oficinas del complejo del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, en protesta por la guerra entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas, y en defensa de la población de la franja de Gaza. Decenas de integrantes de la organización Voz Judía por la Paz se han reunido en el Canon Office Building, con pancartas en defensa de un alto al fuego en el enclave palestino y exigiendo dejar vivir a Gaza. Mientras algunos de estos asistentes han sido detenidos por la policía, otros tantos se han reunido en la intersección de la avenida de la Independencia con la avenida de Nueva Jersey, a escasos metros del edificio del Capitolio. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.